Música Si quisiera mi cerebro se escapa por mis orejas Toma el agua por el tension, toma en cuenta la estrella Música Quisiera poder aprender algo, pero no me dejan Música Si yo quisiera dejar perdonarte Si yo quisiera perdonarte, pero no me dejan Música Si yo quisiera dejar perdonarte Ya quisiera perdonarte, pero no me dejan Música 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 Todos los días intento, pero nunca lo siento Música Así como espero saber lo que se les consigue Música 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 Música